Sí, el día de hoy, desde ayer, en el momento en que ocurrió, de inmediato me informó la secretaria de Gobernación y el secretario de Seguridad Ciudadana, le pedí a Rosa Isela que estuviera en contacto con el gobernador, con las autoridades eclesiales. Por supuesto, lamentamos este hecho y no podemos especular, necesitamos que se hagan las investigaciones. Hoy el secretario de Seguridad Ciudadana está en contacto con el gobernador y vamos a ver si atrae el caso de la Fiscalía General o se queda en el Estado, pero necesitamos hacer la investigación, que las autoridades, que la Fiscalía haga la investigación y colaborar y coadyuvar en todo lo que se requiera.